La almohada Yo la tengo mordiendo la almohada Culo para arriba arrodillada Gritando que yo le quito las ganas Yo la tengo mordiendo la almohada Culo para arriba arrodillada Gritando que yo le quito las ganas Y ahora va pa' allá Y ahora va pa' allá No le para la nombriz Quiere más y más maíz Cuando pega a mi güey No se para de reír Que mi vida está feliz Con el culo de sin mí Quiere más y más pos Yo le doy por ahí No le cupo qué explicar Cómo yo me voy a venir Ella ya sabe, ella es así Ustedes ya saben Cómo yo la tengo por ahí Ella viene y se va Ella viene y se va Ella viene y se va Pero ustedes ya saben Cómo tengo por ahí Yo la tengo mordiendo la almohada Culo para arriba arrodillada Gritando que yo le quito las ganas Yo la tengo mordiendo la almohada La almohada Culo para arriba arrodillada Gritando que yo le quito las ganas Y tú las ganas Yo le quito las ganas Aunque sea mi amana Aquí no me soy el pana Y si viene a mi ciudad Ten cuidado porque yo le quito las ganas Yo le quito las ganas Ella viene y se va Ella viene y se va Ella viene y se va Culo para arriba arrodillada Gritando que yo le quito las ganas Yo la tengo mordiendo la almohada Culo para arriba arrodillada Gritando que yo le quito las ganas Culo para arriba arrodillada Gracias por ver el video